Estamos con Rodrigo Justineo, jugador de Dios es Amor, la figura del partido. Fue un partido muy duro. Sí, la verdad, fue un partido muy duro. Pero primero tuvimos complicaciones en la defensa, pero pudimos sacarlo adelante. Convertiste dos goles, importante en lo personal para ti. Sí, la verdad, el esfuerzo de cada entrenamiento para salir adelante en la carrera que es futbolista. Gracias a nosotros en nombre de Fútbol Connect, te agradecemos por la entrevista y te deseamos suerte. ¡Gracias!